Muy buenos días, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Ark Survival Evolver Quiero que seáis todos bienvenidos a un nuevo episodio He cambiado un par de ajustes por aquí del Ark porque quería que se viese un poquito mejor Aunque bueno, no sé si está mejor o si está peor la verdad Pero bueno, simplemente quería que se viese un poquitín mejor los detalles Porque si no, no se disfruta de la misma forma Nada, quiero que seáis todos bienvenidos a este nuevo episodio Como veis ya me he vuelto a prender un par de controles por aquí La verdad es que no sé por qué pero no sabía ni siquiera ponerme en cámara en tercera persona Pero bueno, ya lo tenemos En fin, recordemos el episodio anterior Simplemente estuvimos pues domesticando a este parasaurio Que la verdad es que está bastante rojo No sé qué coño he dicho pero está bastante lleno de objetos Lo cual es bastante pues sin más El objetivo de nuestro día hoy, o sea el día de hoy Va a ser intentar domesticar algún teranodón Y para domesticar un teranodón y poder pues sí montarle Necesitaremos en pocas palabras un poquito de niveles Señoras y señores, necesitamos llegar a nivel 38 Que es donde está, bueno, lo que es la montura del teranodón Y para eso pues nos hace falta Oye, me cago en el Ictiornis de mierda Esta playa está llena de p*** pajarragos Lidado, bro, lidado Está lleno de pajarragos, tío, que me la pueden ch***ar, tío Ahí está, se han ido No, 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 pasivo, pasivo, pasivo Les pongo en pasivo porque el parasaurio encima Ni siquiera es un enemigo que pueda realmente Hacerle mucho daño a un... a un... a nadie De hecho, nada, ya está Le damos a parar Y la cuestión del día de hoy básicamente lo que digo, ¿no? Eh... darle al Ictiornis y muerto Dios, me lo he cargado en el aire, qué bueno soy Bueno, piel gratuita, nada mal Que a lo mejor mi columpiado, eh, con lo del teranodón es posible En fin, nada Venimos por aquí, voy a pillar un poco la carne que teníamos por esta parte Apago el fuego, colocamos más carne, enciendo el fuego No sé ni para qué lo he apagado, la verdad Pero molaría tener un mortero por esta zona Y nos hace falta 65 de piedra Vamos a crear un poquito de narcóticos Porque molaría muchísimo tener ya la opción de domesticar a... A bueno, sí, a animales, pero con... Con flechas narcóticas Ahí está A lo mejor incluso lo que deberíamos de hacer ahora En vez de ir a domesticar un teranodón Sería simplemente conseguir un poco de hierro Aunque bueno, normalmente esas cosas suelen ir de la mano A ver, aprendemos la balsa, el armario Un poquito lo que es la armadura esta Que bueno, no podemos aprender mucha cosa más Y pues luego, mira A nivel 21 tenemos ya las flechas narcóticas Aprendemos el mortero Hacemos unas cuantas flechillas Bueno, a lo mejor me he pasado con las flechas, la verdad Pero bueno, las hacemos Hacemos esto, esto y esto Deberíamos también de hacer la cama, ahora que lo pienso Pero nos hace falta paja ¿Quién lo diría? Hostia, que aquí hay un... Pero ¿por qué hay tantos enemigos por esta zona que me joden tanto? Vamos a pillar por aquí la paja que nos hace falta Colocamos el mortero justamente aquí al lado Ahí mismamente Y aquí colocamos un poco lo que es la carne podrida Que por cierto, esto me lo pongo Ahí estamos Y la carne esta la voy a dividir enterita Para que cuando pues simplemente se pudra Pues se pudran todas a la vez Vale, me subo el daño cuerpo a cuerpo Estamos a nivel 20 Lo cual significa que podemos aprendernos esto Esto, el marco de puerta Nos faltaría esto, lo del raptor Bueno, mira, un objetivo más asequible para el día de hoy Sería capturar un... Un... Un Velociraptor, la verdad A lo mejor ese sería un buen objetivo Ok, vamos a dejar objetos por esta zona Como la piel, las semillas de narcóticos El hierro, el garrote me lo quedo Dejamos a... Bueno, estas armaduras incluso las vamos a tirar Porque ni nos vienen bien Me como toda esta carne Dejo el carbón Y dejo esta carne también Vale, listo Pues en realidad lo único que deberíamos de hacer ahora Sería conseguir un poquito de narcoberris Que se hace simplemente con el parasaurio Como veis Vamos a hacer que le crezca un poquito la estamina Ahí estamos Y nada, ahora simplemente pues vamos por aquí Pillando un poquito de narcoberris Con cuidado de no darle al puto Triceratops Que la verdad es que en el último episodio Ya vimos que no fue una muy buena idea Ok, por aquí tenemos ya unos cuantos narcóticos Vamos a tirar todo lo demás Y le vamos a dejar aquí un par de vallas Y ya está, hombre Que tampoco le hace falta mucho Voy a subir un poquito el gamma Para ver un poquito mejor Aunque sé que no es tan bonito y tan precioso Pero bueno, es por comodidad La carne está a punto de podrirse Vamos a colocar por aquí esta carne podrida Los narcóticos Veamos a ver si podemos hacer... Ahí está, narcoberris Narcóticos, perdón Narcóticos anónimos Vale, tiramos esto de aquí Se hace el garrote Y nada, simplemente toca esperar un segundito Mientras tanto voy a ir haciendo la cama Y la coloco justamente al lado del saco de dormir Ok, a esta carne nada Le quedan ya cinco segunditos Y en nada ya la podemos colocar por aquí Y seguir haciendo narcóticos Y... Venga, hombre, coño Ahí está Perfecto Consumibles, dogras No sé qué coño he dicho Pero ahí hacemos 22 Vale, es bastante poco Necesitamos un poquito más Pero bueno, realmente ni siquiera tenemos Nada completado Veamos los morshops estos Por cierto Miel de abeja Nada, nada Estos morshops tampoco son una muy buena opción Bueno, deberíamos de mirar un momentito el mapa Y ver un poquito en qué dirección deberíamos de ir Para domesticar algún velociraptor Yo creo que una mejor opción O una muy buena opción Sería ir en esa dirección Espera, espera, espera Si paramos, paramos Coño, que le he dado la jota sin querer Sería ir en esa dirección Un poquito subiendo Deberíamos de ir con el parasaurio Porque es un animal bastante correcto Vamos a reparar por aquí todo Reparo un montón de cositas por aquí Me molaría hacer otras boleadoras No sé si puedo Sí, sí que puedo Vamos a hacer un par más Y vamos a hacer unas cuantas lanzas más Para protegernos Que eso siempre viene bien Me subo la comida y el agua Y en principio ya podemos aprender por aquí Efectivamente las flechas tranquilizantes Vamos a aprender la forja Y luego tocaría la herrería Aunque voy a aprender también las puertas de dinosaurios Ok, y en principio Pillamos estos narcóticos Y podemos fabricar Aquí están las flechas narcóticas que buscamos Y ahí está Perfecto, pues creo que ya podríamos ir a por lo nuestro Ok, pues nada, parasaurio Vamos en busca de un tremendo Velociraptor A ver qué es lo que surge Como digo, voy a ir en esta dirección A ver si encuentro algo de calidad O bueno, más que de calidad Algún Velociraptor útil Algún nivel 90 no me vendría nada mal Me podría proteger bastante Estaría muy útil Mira, de aquí incluso hay anquilosaurios Lo cual es una muy buena señal Por lo general, claro Aunque bueno, no hay que confundirse Porque, claro, los Velociraptors Tienen el poder de bajarte de la montura Vamos a hacer esto así Que detecte enemigos si es que los hay Por ahí Argentavis No me sirven los Argentavis Vamos a ir en otra dirección O no No, es que los Argentavis no me sirven Y aquí estamos Con el tremendo Parasaurio Yendo en dirección a lo que A lo que deberíamos de ir De hecho Voy a subirle un momento el daño Que aquí hay un Ictiornis Y no me vendría nada mal Poder defenderme con este bicho Aunque bueno Si no me equivoco Subirle el daño a los Pokémons Que... Bueno, porque joder Ya estoy pensando en Pokémon Subirle el daño a lo que son los Eh... Dinosaurios Que recolectan en plan cosas de vallas y tal También hace que recolectes más objetos Lo cual es bastante interesante Oye, porque aquí hay tanta oscuridad Ok, en esta dirección Subiendo más por aquí Es un... Me cago en Dios Dilophosaurios Tericinos Eh... Estos bichos de mierda Que me atacan Los Pegomastax estos de mierda ¿Por qué hago contra los Pegomastax? Huir, ¿no? Simplemente Voy a subir la gamba, tío Porque no veo una mierda aquí Vale, aquí hay sobre todo Tericinos Pero no me sirven los Tericinos Coño Tú, espérate Voy a defenderme Es que no quiero ser tonto, hombre Ven aquí, hombre Ven aquí, Pegomastax Canto mamabicho Ahí está, coño Qué pesado Y ahí veo un Velociraptor Hostia, que vienen a por mí No me lo puedo creer Vienen a por mí, vienen a por mí, vienen a por mí Vale, vienen en manada Mierda, he fallado Este me vendría de locos Vale, el otro, el otro Ahí está Vale, bien Cuatro Les dormimos a los dos Uno en la cara Otro en la cara Al de 95 también en la cara Vamos, duérmete, por favor Duérmete Vale, por favor, por favor, duérmete Duérmete, dormíos No es tan complicado, dormíos No, mierda No se duermen Uno se ha dormido El otro Por favor, duérmete 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 No me mates al parasaurio Cara Duérmete 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 No, me he quedado sin balas No me lo puedo creer ¿Por qué no se duerme? ¿Por qué no se duerme? No me lo puedo creer Voy a morir, voy a morir Vale, como carne, como carne, como carne Si viene, le vuelvo a atrapar, ¿eh? Pero ¿cuántas balas le he metido y no se ha dormido? Bueno, por lo menos tenemos un para... O sea, un velociraptor por aquí Está justo este, el hembra Dormido El problema será cuando el otro velociraptor venga, claro De hecho está aquí Ven aquí, campeón Ven, 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 ven Ven, hombre Ven, macho Mierda, he fallado Vale, vamos a craftear otro ¿Le deberíamos de pegar con una porra al velociraptor? Hombre, es nivel 95 En realidad no me vendría nada mal Nada, vamos a dejar que se vaya Y vamos a quedarnos con el que ya hemos dormido Que bueno, algo es algo Uno por lo menos Por si acaso voy a crear por aquí una porra Y joder, en realidad es un problemón No nos ha servido ¿Pero cuánto torpor tiene ese cabrón? Tú, campeón, tendrás que comer un poco, ¿eh? Recupera vida, hombre No sé si vendrá el velociraptor, la verdad Pero ha estado a punto de dormirse, te lo digo, ¿eh? Nada, le dejo por aquí esto así Y hacemos que se coma todas las narcoberries Para que siga teniendo sueño Venimos con el... Vale, que realmente me da miedo ver aquí El puto velociraptor Porque es que estaba a nivel muy alto, tío En fin, yo creo que le voy a ir dejando ya la carne Vamos a dejársela por aquí Un 11% Dios, qué lento va en realidad, ¿eh? No creo que tenga suficiente Con carne normal, no sé yo, ¿eh? Vamos a ir súper lentos Está apenas hasta la mitad Nada, vamos a dejarle por ahí las narcoberries Espero que los cericinos no vengan demasiado hacia esta zona Sería una pena Y a lo mejor deberíamos de matar algún bichillo, ¿no? No sé si a lo mejor algún mono o algo O algún ictiorni ¿Le he dado? Mierda, ¿qué me ha quitado la carne podrida? Va, hombre, ven aquí Ahí está, le he dado otra vez Y ahí está, muerto De locos Nada, toca pillar la carne Vale, creo que ahora sí que tengo suficiente Le dejamos por aquí la carne Nada, este bicho sí que se va a domesticar ya, ¿eh? Vale, pues me subo la vida un poco Y nos aprendemos la monturita del velociraptor Que si no me equivoco está... Aquí está, ¿vale? Está literalmente a... Bueno, me da que dos mordiscos más Voy a ir haciendo ya la monturilla ¡Ojo! Aquí lo tenemos ¿Qué nombre le ponemos? Venga, Flash Es típico nombre que le pondrías a un puto velociraptor Flash Bueno, pues que me siga Ya tenemos a Flash, ¿eh? Ojo, poca broma Vale, ahora mi objetivo va a ser pillar a uno de estos monos desprevenidos Y meterle un flechazo en toda la cara Y otro Y ahí está, muerto De locos Todo pues nada Simplemente para pillar un poco la piel Y con la piel poder hacerla... Hostia, pero que poca piel da, ¿no? A ver, tiene Espérate que ahí hay otro mono En toda la cara te va Y muerto, evidentemente Pillamos la piel ¿Tenemos suficiente? Sí que tenemos Pues señoras y señores Tenemos ante nosotros Un velociraptor Que podemos montar Qué bueno, ¿eh? Esto viene de locos para poder ir a lugares Porque puede saltar Ya veis Y para defendernos, ¿cómo no? Olay, podemos saltar Pues nada, vamos a volver a casita Y de hecho también podemos hacer esto Ahí está Meternos encima del puto Mesopitecus o lo que sea Y cargárnoslo Ahí está Guiarle la piel, carne y tal Está bien Ok, creo que voy a subir encima del parasaurio Porque va un poquito más lento Y así el raptor me sigue Y no dejo al parasaurio atrás, ¿sabes? Como veis está ahí justamente atrás Bastante loco Pero me sorprende muchísimo que no haya sido suficiente También he dicho O sea, también te digo que ha sido muy ambicioso, ¿eh? Lo de intentar matar a varios O bueno, de domesticar a varios al mismo tiempo Ha sido, yo creo, demasiado ambicioso Que se podría haber hecho si llego a tener la ballesta Yo creo, ¿eh? Llego a tener la ballesta y sí que se podría haber hecho Pero bueno El parasaurio ha servido bastante bien de cebo, ¿eh? No sé que me han quitado Pero vamos a dejar que esto esté en pasivo Porque es que si vamos a tener que estar aquí Para matar a un Ictiornis Pues la verdad es que vamos a perder todo el tiempo del mundo Y no me apetan Aún tenemos realmente un montón de cosas que hacer O sea, que no nos tenemos que dar por satisfechos La verdad es que me gustaría muchísimo tener algún hipogrifo Y para tener un hipogrifo realmente hace falta un montón de tiempo Un montón de flechas Las ballestas, el metal Bueno, tendremos que pasar a la era de metal, básicamente Entonces, realmente nos quedan un montón de cosillas Dije que esto no iba a ser una serie Pero es que me apetece muchísimo jugar al Ark Entonces, creo que al final sí que lo va a ser O una serie O simplemente episodios puntuales de este mundo Vale, paramos a todos Y como veis ya tenemos por aquí A nuestro pequeño Velociraptor Bastante maje de él Y encima corre Vale, le voy a subir el peso Porque la verdad es que estaría bastante bien Que tenga mucho espacio y la estamina Voy a subirme por aquí Voy a prender la ballesta La lanza de metal Y la herrería Y yo creo, señoras y señores Que ya deberíamos de empezar a hacer por lo menos la forja Así que vamos a venir por aquí Y vamos a intentar craftear una forja Que por cierto, si no me equivoco Para la forja te pide piedra y piel Menos mal que tenemos al lado de casa piedra O un montón de piedra Ahí estamos Por aquí no tengo piel No he dejado piel No he dejado piel Vaya pena Si no me equivoco El Velociraptor tiene piel Nah, pero muy poca Pues señoras y señores Debemos ir a full A full con el Velociraptor Necesitamos piel Así que vamos a cazar con él Vamos a estrenarle, ¿no? Vamos allá Aquí a la derecha he visto un Oviraptor Y... Ahí estamos Le hemos pillado Y evidentemente muertísimo Ok, pillamos el hacha Y pillamos la piel Ahí estamos Aquí habían a los saurios No sé yo si quiero ir hacia esa dirección La verdad Vamos a evitarlo Y vayamos, por ejemplo Contra los listrosaurios que habían en esta zona Bueno, si es que los hay, claro No tiene pinta, ¿no? Pues no, pero ahí he visto un pegomasta Ah, y un dodo Nos cargamos al dodo Oye, creo que ya puedo hacer, ¿no? Si tengo 71 Perfecto, pues ya puedo hacer la forja A ver, en verdad la pena, eh Mi casa Bueno, ya dedicaremos alguna movida Para hacer alguna casilla O lo que sea O a lo mejor lo hago fuera de cámaras No lo sé Y me hace falta un poquito más de piedra Y ahora sí que sí Hacemos eso Y colocamos la forja Mira, aquí en esta Ahí estamos Le coloco la piedra Y le coloco un poquito de hierro Mientras tanto voy a pillar un poquito más de hierro A ver si puedo con estas piedras Estas piedras son las que más hierro dan Así a niveles bajos Y tampoco quiero gastar las menas de hierro como tal Porque son demasiado valiosas Como para gastarlas con un pico de piedra Ahí está Yo creo que con todo esto Ya estamos bastante bien Ahí estamos bien ya Y colocamos por aquí lo que es el hierro Y bueno, pues ya estaría Pues dicho esto, señoras y señores Yo creo que vamos a dejar ya este tremendo episodio por aquí Así que, señoras y señores Nos vemos en la tremenda próxima Que vayan muy, pero que muy bien Y adiós